¡Aaaaaaah! ¡Aaaaah! ¡Alerta, Pisco Sour! Repito, alerta, Pisco Sour Estoy como loco, papito, es que Miren, ya saqué los meos cálculos Escúchame bien, hijo de la vende rifa ¿Cacharon esto de los hermanos Sour? Del sinvergüenza este del Monsalve Y ahora del mago Baltiria ¿Se les calentó los hijos con qué? ¿Con qué? Con Pisco Sour Hijo, yo me he chantado una botella de tequila Al seco y no me ha pasado nada No sé, yo curado predigo mejor No te das cuenta, ¿verdad? Son los peruanos ¡Hijos, son los peruanos! Mira, estos están haciendo un complot para destruir Chile Si siempre nos han odiado, eso es sabido Nos detestan Y más ahora, que ni siquiera los pescamos Porque, mira, nosotros ahora le hacemos atados a los puros venezolanos Nada más O sea, los chilenos solo tenemos cabeza para ver cómo echamos a los venezolanos Los peruanos en este momento no importan tres palomas Entonces, de alguna forma quieren llamar la atención No, y ahora salieron con que No, el pisco es chileno Ahora, po Ahora que me dejaste la mea, c*** Mira, hijo, ojalá que todos esos degenerados se vayan preciosos Sí, que los manden a toda esa cárcel Donde va toda la... Capitán Sauer Sí, si ahora se va a llamar así, o si con Chira Ya, ojo con los hijos de la Inca-Cola Ponte vivo, causa ¿Qué está pasando, señorita Laura? ¿Cómo que ca... por qué dijo causa? ¿Qué, por qué no te pones una llanta? Qué rica, co... Hijo, ya... Ya comenzó, causa Ya comenzó y solo... Ta... No debía haber causa Bueno, chiquillos, el pisco calipsi ¡Viene el pisco calipsi! ¡Viene el pisco calipsi!